Hola y bienvenidos al programa EP Salud en Casa, PD Health at Home, viernes de ejercicio. Mi nombre es Laura Medina, instructor certificado de Tai Chi Prime en Corel Centro. Gracias por acompañarnos hoy a la práctica. Voy a enseñarte 10 movimientos básicos de un total de 20 movimientos. Estos 10 movimientos los vamos a hacer primero sentado y luego parado. Y después te voy a invitar a que experimentes lo que es parte de la forma del Tai Chi. Bueno, entonces ya para comenzar te voy a invitar a que tengas contigo una silla como la que yo tengo, que está aquí, con respaldo. A que tengas tu silla de ruedas, si es que estás en silla de ruedas, con su palanca de seguridad ajustada. No queremos que nuestra silla se mueva. Ante todo queremos la seguridad de una silla estable. Bueno, también te voy a invitar a que te traigas un vaso de agua para que nos hidratemos juntos durante nuestra práctica. Bien, ya estamos listos para comenzar. Relájate y espero que disfrutes estos 30 minutos conmigo de práctica. Primero movimiento de Tai Chi, de los movimientos básicos. Centrarse en caballo. Centrarse en caballo, en este caso, es estar aquí sentados donde estamos. Observa mis pies. Mis pies tocan el piso. Mi espalda está recta y mis hombros están hacia atrás y relajados como si me quitara yo un abrigo pesado. Y relaja los hombros. Muy bien. También puedes mover las palmas de tus manos hacia arriba, solo para aumentar que los hombros se abren. Bien. Mantén tus ojos abiertos, mirada dulce y respira. Deja que tu pensamiento se concentre en la respiración. Adentro, adentro, aire. Fuera el aire. A tu propio ritmo. Toma aire. Fuera aire. Una vez más. Bien. Centrarse en postura de caballo es el movimiento que acabamos de hacer. Relaja tus manos. Siga manteniendo los hombros relajados. Y vamos a pasar al movimiento número dos, que se llama manos pesadas. Subimos las manos aquí. Soltamos, como estuvieron muy pesadas. Sube, baja. Manos pesadas. Queremos, con este ejercicio, beneficiarnos de unos hombros relajados. Manos pesadas. Arriba y abajo. Visualiza también tu cuerpo. Imagina tu cuerpo como se limpia de toxinas a través de las axilas. Un movimiento más. Eso es. Deja que las manos pierdan velocidad. Eso. Muy bien. Tercer movimiento. Montando a caballo. Este de montar a caballo. Básicamente te voy a invitar a seguir manteniendo tus piernas tocando el piso. Y asegurándote que tal vez están abiertas un poquito a la altura de las caderas. Y entonces empujo mis piernas hacia el piso mientras flexiono mi tronco. No tan al frente, mira. Regreso a la posición derechita de mi espalda. Ok. Asegúrate de no jalar tu espalda aquí atrás. Esto no queremos. Queremos la espalda recta. Entonces nuevamente presiono el piso con mis pies. Flexiono. Regreso. Montando a caballo. ¿Para qué me puede servir a mí este ejercicio? Para prepararme cuando me voy a parar. No nos vamos a parar nosotros. Pero este es un ejercicio que prepara para esto. Muy bien. Uno más. Excelente. Vamos a agregar ahora. El siguiente ejercicio que se llama vuelo de la grulla. Y para eso le vamos a agregar las manos. Mira. Entonces flexionas aquí. Eso es. Regresas. Relajamos aquí los brazos. Y luego, mira. Flexiono. Levanto mis brazos. Regreso. Imagínate que eres como una ave aquí que flexiona. Y como que quiere volar. Eso es. Sube. Y baja. Dos veces más. Dos veces más. Excelente. Siente como que acaricias el aire y cuando bajas. Eso es. Eso es. Siguiente ejercicio. El oso se mantiene en una pierna. Para este siguiente ejercicio. Te voy a pedir entonces que ahora empieces a pensar. Cómo se puede mover el peso de nuestro cuerpo. De una pierna a otra. Mientras estamos sentados. Entonces. Explico. Muevo todo el peso de mi cuerpo. Hacia la pierna izquierda. O. Mira. No te preocupes por izquierda o derecha. Si no. Pero si no. Úsame como espejo. Esta sería para mí. Tu izquierda. Pero tal vez para ti. La derecha. Pero úsame como espejo. Usa este lado. ¿Sí? Entonces presiono todo mi peso hacia abajo con la pierna aquí. Y tal vez sientas todos los huesitos de tu glúteo. Eso está genial. Entonces presiono. Presiono mis pies. Esta pierna no está haciendo ningún ejercicio. Está relajada. ¿Sí? Y luego suelto la presión. Relajo la. Esta pierna. La izquierda. Ahora presiono la derecha. Y relajo esta. La contraria. Eso es. Una vez más. ¿Sí? Vamos a empezar. El peso en las dos piernas. Ahora. En una pierna. Regreso al centro. Presiono en la otra pierna. Y regreso. Muy bien. Ahora vamos a poner un poquito más complicado el movimiento. Mira. Tus manos aquí. Descansando los hongos todavía. Muevo mi peso a mi pierna izquierda. Y mira. Voy a intentar levantar mi pierna derecha. Eso es. Sigue siendo. El oso se mantiene en una pierna. Relajo las dos piernas. Presiono. Eso es. Continúo. Subiendo. Y bajando. Y bajando. Una pierna. Y luego la otra. Asegúrate de presionar la pierna que está en el piso. Excelente. Conforme has visto la práctica. Todos los movimientos son suaves. La intención de este programa que tienes en casa es que tú aprendas o que le enseñes a tu cuerpo cómo es hacer movimientos relajados pero que están llenos de vitalidad y llenos de fuerza. Y tal vez conforme vaya avanzando la práctica tú vas a notar que tal vez tus manos se sienten un poquito calientes. Eso está bien porque estamos moviendo la circulación del cuerpo. Bueno. Vamos ahora con el sexto ejercicio. Se llama estable y abierto. Bueno, mira. Presiona tu pierna izquierda contra el piso y entonces mira. Mira mi cintura. Mi cintura va a girar al lado izquierdo y regreso. Eso es. Ahora presiona este lado contra el piso y esta otra. La cintura gira para el otro lado. Es decir, estamos presionando para el lado contrario. ¿Ok? Listos. Y ahora quiero que observes mi pie. Eso es. Estable y abierto. Requiere que tu pie lo pongas en punta cuando lo abres. Regresa. Descansa. Presiono. Giro. Y este pie se abre en punta. Regresa en punta. Y regresa a su punto central. ¿Ok? Puedes poner tus manos aquí para que sientas el movimiento. Entonces, adelante. Estable y abierto. Estable y abierto. Realmente para esto. Bien. Relaja tus brazos. Relaja tus piernas. Asegúrate de estar descansando. Son movimientos muy suaves, pero requieren de mucha fuerza. Así que puedes estar experimentando en este momento un poquito de cansancio. Podemos tomándola tranquila, pero sigue respirando. ¿Ok? Yo voy a cuidar que mis hombros no se van aquí. Aquí no los quiero. Ni aquí. Quiero que estén relajados. Sosteniendo así una bola. Pero es como una... Imagínate que también puede ser una bola de... De esas que son de playa, que son muy ligeras. Y la tienes aquí sosteniendo. Eso es. Piensa y siente tus dedos. Este ejercicio es excelente para que uno vuelva a tener atención sobre sus dedos. Y tal vez puedes notar que hay algo diferente entre uno y otro, ¿verdad? Entre un dedo de una mano y un dedo de la otra. Eso es. Descansa. Vamos con nuestro movimiento número ocho. Que es juntando las estrellas. Bueno. Mira, vamos a hacer esto. Entonces, tus manos están aquí. Pongo mi peso en mi pierna derecha. Eso es. Lo muevo. Ahora hacia el lado izquierdo. Como si buscara darle un abrazo a alguien. Eso es. Regreso. Hacia el otro lado. Aquí. Aquí. Si notas que tal vez cuesta un poquito de trabajo hacer este movimiento. Te voy a invitar a deslizarte un poquito al frente de tu silla. Sin que te caigas. O sin que se pierda el equilibrio sobre la silla. Solo para que tengas más movilidad aquí de movimiento. ¿Sí? Entonces, yo estábamos aquí atrás. Y me hice un poquito hacia adelante. Para tener movimiento en mis piernas y más flexibilidad. Mira. Entonces, regresando a juntando las estrellas. Mueves tu peso. Es decir, pisas con tu pierna derecha. Relajas la otra pierna. Pones tus manos. Ábres aquí. Como si estuvieras juntando las estrellas. Y eso es. Este movimiento le da mucha alegría al cuerpo. Tú puedes imaginarte que estás juntando estrellas. O tal vez que estás abrazando a un amigo. A un ser querido. Y esto se llama juntando las estrellas. Es el movimiento número ocho. Regresa. Eso es. Vuelve a acomodarte un poquito en tu silla. Importante. No te mantente despejada más o menos de tu silla. Como tanto ahí así. No sé si se ve. Así. Sobre tu espalda. No quieres estar descansando tu espalda sobre la silla. Porque luego los movimientos no se pueden hacer. Si yo me siento aquí totalmente a descansar mi cuerpo. Aquí no tengo mucha movilidad. Entonces, siempre hago de estar un poquito más al frente. ¿Sí? Entonces, bueno. Vuelve a acomodar en tu silla. Revisa. Tus piernas que estén abiertas a lo ancho de tus caderas. Y vamos a hacer uno de mis movimientos favoritos. Que es el paso de Tai Chi. Este sería el movimiento número nueve. Ya casi estamos terminando nuestra ronda de diez. Bueno. Para este, mira. La pierna izquierda la adelantas un poquito. Más o menos lo que mide tu pie. Y la pierna derecha. La hacemos un poquito para atrás. Y la abres poquito. No mucho, ¿ok? Poquito. Y entonces, para hacer el paso de Tai Chi, vamos a empujar hacia adelante, nuestro dorso hacia atrás. Así puedes poner tus manos en la cintura adelante, atrás. Muy bien. Como ya tienes este movimiento aquí listo, te voy a invitar ahora, dentro de este mismo movimiento, a que pongas el peso en la pierna que está al frente. Relajes y ahora pongas el peso en la pierna de atrás. Y luego en la pierna de adelante, el peso en la pierna de atrás. Paso de Tai Chi. Muy bien. Mira, este también sería un movimiento complementario para cuando se quiere uno poner de pie. Sabes dónde estás poniendo tu peso. Ve la distribución. Aquí, nuestro peso está en esta pierna que está atrás. Y luego aquí presiono. Y el movimiento ahora está en esta pierna y en esta ya está relajada. Estamos aprendiendo a transferir el peso. ¿Y para qué quiero yo aprender a mover el peso entre una pierna y otra? Porque esto va a garantizar mi balance. Esto va a ayudar a reducir las caídas. Excelente. Excelente trabajo. Regresen aquí. Vamos a hacerlo ahora del otro lado, solo unos movimientos más. Entonces, pierna izquierda atrás, un poco abierta. La pierna, la otra adelante. Y moviendo el peso hacia adelante. Hacia atrás. Adelante. Hacia atrás. Vamos a agregar las manos aquí. Mira. Entonces, tus manos aquí, como si acariciaras el aire. Bajas. Subes. Bajas. Movimiento del oso con alas de grulla. Hacia atrás. Muy bien. Eso es. Respira. E imagínate que estás acariciando el aire. Eso es. Muy bien. Último. Regresa. Excelente. Lo estás haciendo muy bien. Hasta aquí hemos concluido nuestros 10 movimientos básicos de manera sentada. ¿Qué te parece? Que entonces ahora sí le damos tiempo a tomar un poco de agua. Nuestra práctica, aunque parece que es muy gentil, tiene un impacto muy fuerte en nuestro cuerpo. Tiene grandes beneficios. Y es importante que mantengamos nuestra hidratación. Entonces, vamos a darnos unos segundos para tomar un poquito de agua. ¿Te parece ahora que vamos a cambiar de movimiento? Te invito ahora a que te pongas de pie si te es posible, pero también puedes continuar estos 10 movimientos de práctica en tu silla de ruedas si así quieres. Así que vamos ahora a explorar estar de pie. Bueno, entonces dijimos que íbamos a ajustar nuestra silla porque vamos a empezar estos mismos 10 movimientos, pero de manera parada, ¿ok? Yo soy de mano derecha. Yo escribo más con la derecha. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a acomodar mi silla más hacia el lado derecho. Y si notas qué importante va a ser para mi práctica ahora que mi silla ya ha tenido este respaldo, aunque no lo ocupe mucho para sentarme, ¿verdad? Pero me voy a agarrar de la silla, ¿ok? Mira, vamos a hacer estas actividades de pie. Lo importante es que la silla es opcional para que tú pruebes el equilibrio, ¿sí? Entonces, permíteme que yo te vaya acompañando y explicando en qué momento tú necesitarías usar la silla, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. El primer movimiento se llama, como ya dijimos, centrarse en postura de caballón. Pero ya de pie aquí te voy a invitar a que tus piernas estén a lo ancho de tus caderas. Y mira, aprieta tus rodillas. Voy a jalar un poquito mi pantalón para que lo veas y luego relaja un poquito las rodillas. Aprieta tus rodillas y suelta un poquito las rodillas. Eso no pasa de nada. Una vez más, aprieta tus rodillas, suéltalas y ahí. Están suavizadas. Están con una pequeña flexión. Y mis manitas las pongo aquí a los lados, descansando. Hombros atrás y relajados. Y esta postura se llama centrarse en postura de caballo. Y nos ayuda también a tener paciencia mientras estamos esperando en la línea, ya sea en la línea del banco o para cualquier cosa, ¿verdad? O incluso si estás pensando qué vas a hacer, puedes adoptar esta postura. Respiramos. Respiramos. Siguiente ejercicio. Vamos pesadas. Eso es. Muy bien. Sigue sintiendo tus movimientos en tus manos. Este ayuda a que nosotros aprendamos a levantar las manos sin estresar nuestro cuerpo. Y relajamos. Muy bien. Tercer ejercicio. Montando a caballo. Mira, yo aquí me pongo siempre mi mano en mi estómago y un poquito aquí pongo mi mano a esta altura. Se puede ver aquí. Para cuidar que no flexiono mucho mis glúteos al bajar. Tienen que bajar derechito. Bueno. Pues ahora vamos a empezar. Mis piernas abiertas a lo ancho. Recuerda mantener tus rodillas suavizadas o con una pequeña flexión. Cuando decimos suavizadas o cuando digo suavizadas, quiero decir con una flexión o poquito flexionadas. ¿Sí? O poquitito dobladas las piernas. Entonces bajamos. Vamos montando a caballo. Excelente. Estamos aquí practicando el balance. Pero también me puedo agarrar de aquí para asegurarme que estoy a salvo. Eso es. Y mira, ahora, siguiente movimiento. Regreso. Y aquí está el vuelo de la grulla. Y eso es como si quisieras volar, mira. Volamos aquí. Regreso. Somos como un ave aquí que quiere volar. Sí, lo estás haciendo bien. Y tal vez ya estás pensando que si es verdad, subo mis manos y mis rodillas se flexionan y luego bajo mis manos y mis piernas se extienden. Sí, así es como lo estabas pensando. Así es. Muy bien. Siguiente ejercicio. El oso se mantiene en una pierna. Vamos a agarrarnos de... En este ejercicio sí, te voy a invitar a que te agarres de aquí. Con tu mano en el respaldo de la silla. Tus rodillas suavizadas. Tu manita aquí. Entonces, transfiero mi peso a este lado, que es mi lado izquierdo. Eso es. Y luego regreso al centro. Y luego transfiero a esta pierna, al lado derecho. Eso es. El peso ahora está en las dos piernas. Ahora el peso solo está en la pierna izquierda. Ahora el peso solo en la pierna derecha. Y regreso. Mira, ahora tu manita aquí. Y vamos a poner un poquito más de desafío a la práctica, ¿ok? Entonces, muevo el peso al lado izquierdo. Y tal vez levanto mi talón. Y el pie de la pierna derecha está tocando el piso. Eso es. Muy bien. El otro lado. Y yo aquí yo me estoy agarrando para que mi cuerpo no se estrese. Yo me estoy deteniendo y poniendo peso aquí sobre mi respaldo. No tienes que levantar el pie, pero incluso puedes intentar levantar el pie. Y para eso yo tengo mi silla. Yo de aquí no me voy a caer. Eso es. Último. Muy bien. Siguiente ejercicio. Estable y abierta. Pones tus manitas aquí para sentir cómo haces el pliegue. Mueves tu peso al lado izquierdo. Te puedes sujetar de tu silla. Abres la pierna. Muy bien. Transfieres el peso al otro lado. Perfecto. Último. Excelente. Estable y abierto. Es el ejercicio que acabamos de hacer. Siguiente. Sosteniendo la luna. Y así parados con los hombros relajados. Las manitas aquí. Como imagínate que estás sosteniendo la luna. Intentamos. Poner atención en nuestros deditos de nuestras manos. Sentir cómo estamos llevando más fuerza a nuestros brazos sin tensar los hombros. Revisa. Mis hombros no están aquí. Están aquí descansando. Muy bien. Siguiente ejercicio. Juntando las estrellas. Entonces, muevo mi peso para el lado izquierdo. Mira, bien importante. Cuando decimos mover el peso, no me refiero a hacer esto. ¿Ves mi cuerpo cómo se ve? No queremos hacer esto. Simplemente cuando transferimos el peso es que presionamos esta pierna contra el piso. Entonces, sostengo la luna aquí. Transfiero el peso. Y me agarro de mi silla. Abro. Y regreso. Transfiero. Abro. Muy bien. Juntando las estrellas. Último. Perfecto. Vamos a bajar aquí. Espero que te estés divirtiendo y relajando. Mira, si necesitas mover tus piernas a este punto, puedes acudir tu cuerpo. Muy bien. ¿Listos? Comenzamos todavía con el siguiente ejercicio. Paso de Tai Chi. Bueno. Muevo mi peso a esta pierna. Abro mi pierna a esta. Todo el peso está aquí y esta está sin peso. Me agarro de mi silla. Muevo todo el peso a esta pierna. Y esta queda vacía. Y doy un pequeño pasito aquí, mira. Luego giro mis caderas y también giro mi pierna. Es decir, ya mis puntas de mis pies están apuntando al frente. ¿Sí? Entonces, ya me puedo soltar de la silla si ya estoy estable. Y lo que hacemos aquí es que el peso está aquí. Luego me hago para atrás y el peso ahora está aquí y esta no tiene nada de peso. Tiene el peso y esta sin peso. Adelante con el movimiento. Adelante con el movimiento. El peso está aquí. Y acá no. Eso es. Yo voy a evitar hacer esto. Lo que tú quieres es que cuando tú llegas aquí las caderas se muevan juntas. Atrás. Entonces, atrás. Atrás. Ve. Ve como mi cuerpo. Voy a poner aquí mis manos. Mira. Para que veas. No que me estoy poniendo tensa, pero ve como mi cuerpo no se sabe hacia adelante. Es. Sigue relajando. Vamos a hacer ahora aquí mismo el último movimiento. Movimiento del oso con alas de grulla. Mira. Aquí. Otra vez coordinación. Otra vez coordinación. Muy bien. Eso es. Y bueno. ¿Para qué sería este movimiento? Pues aquí lo que estamos buscando nuevamente es cómo estamos transfiriendo el peso. Cómo que hay equilibrio y no nos estamos cayendo. Último. Regreso. Me agarro de aquí de mi silla. Doy el paso hacia atrás. Y ya casi estamos terminando. Entonces, ahora voy a hacer el lado contrario de este movimiento. Mi movimiento aquí. Pongo. Abro mi pierna. ¿Ves? Y doy el paso. ¿Sí? Y luego ya cuando estoy aquí giro mis caderas que queden al frente. Giro mi pierna. ¿Ves? Mis dos puntas de mis pies quedaron abiertas. Asegúrate de que tus piernas no queden aquí. Mira. Muy cerradas no. Las tienes más o menos abiertas a lo ancho de tus caderas. Y nuevamente. Estamos repitiendo el mismo. Los dos últimos ejercicios. Pero del lado contrario. Y aquí es paso de Tai Chi. Pero lado derecho. Mismos beneficios. Balance y movimiento de peso. Créeme. Estos ejercicios van a fortalecer tus piernas. Y entonces agregamos las manos. Este último sería el movimiento del oso con alas de grulla. Muy bien. Excelente. Y regresamos. Saco de tus piernas si necesitas. Muy importante que no se te ence en tus piernas. ¿Listos? Mira. Hasta aquí hemos concluido los diez movimientos. Y los hemos hecho de manera sentada. Y de manera parada. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es que te voy a dar una pequeña introducción. A lo que es la forma del Tai Chi. ¿Sí? Entonces estos diez movimientos que tú has aprendido. Te van a ayudar a construir la forma del Tai Chi. Es decir, tenemos una forma que es una secuencia de movimientos. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a explorar esa forma. Y espero que la disfrutes como yo. Tiene mucha forma de relajación. Entonces mira. Tus piernas a lo ancho de las caderas. Y a esto le llamamos el inicio de las formas. Entonces siento mis pies. Siento mis hombros relajados. Siento mi cabeza. Y de aquí. Mira. Bien fácil. Subo mis manos aquí. A la altura de mis hombros. Mira mis muñecas. Como están como colgando. Y luego después extiendo mis manitas sin ponerlas tensas. Jalo mis manitas hacia mí. Y luego bajo. Una vez más. Mira. Despacio. Como si. Como si tuviéramos dos hilos aquí que nos jalan hacia arriba. Eso es. Ahora vamos a imaginarnos que estamos acariciando una cascada. Entonces imagínate que está la cascada de aquí. Agua cayendo. Un agua fresca. Entonces subes tus manos. Sintiendo el agua. Sintiendo el agua. Aquí pones tus manitas sintiendo el agua. Jalas tus manitas que atraviesan esa cascada de agua fresca. Y luego acariciamos el agua que va cayendo. Y eso es. Una vez más. Última vez. y terminamos nuestra práctica tratando de sentir que sienten nuestras manos a veces se siente como un hormigueo a veces se sienten calientes pero solo es como una forma de ver que sienten nuestras manos listo, relaja bueno, gracias por tu tiempo gracias por tu entusiasmo y tu dedicación para tu cuidado personal gracias de nuevo a Parkinson Foundation por invitar a Tai Chi Health a participar en las series EP Salud en Casa PD Health at Home viernes de ejercicio para más videos e información de EP Salud en Casa PD Health at Home sobre recomendaciones de ejercicios por favor visita parkinson.org EP Salud gracias por acompañarnos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!